Leo Messi, yo te banco, a esta copa la ganamos, te lo dicen los potritos, es un orgullo que seas argentino. ¡Vamos Messi, a esta copa la ganamos! ¡Los potritos, de Catamarca para el mundo! Nació en Rosario, igual que mi bandera, y canta el himno con caños y gambetas. Sueña con darnos la máxima alegría, sacar campeón de nuevo en la Argentina. Lleva la 10 de la celeste y blanca, y en España la rompe con el Barça. Sos la esperanza de nuestra selección, mostraré al mundo por qué sos el mejor. Esta tu hinchada que siempre va a lentarte, la que te sigue siempre a todas partes. Cantemos todos como en el 86, y ya no ves, el que no salta es un inglés. Leo Messi, yo te banco, a esta copa la ganamos, te lo dicen los potritos, es un orgullo que seas argentino. ¡Vamos, puta! Ya hay revancha, demóstralo en la cancha. ¡Gambes, que ando, como siempre, haces feliz a toda nuestra gente! ¡Vamos, Argentina! ¡Para que lo bailes, mi amigo Chiqui Tapia! ¡Palma, palma, palma! Leo Messi, yo te banco, a esta copa la ganamos, te lo dice Ramirito, es un orgullo que seas argentino. ¡Vamos, puta! Ya hay revancha, demóstralo en la cancha, ganberteando, como siempre, haces feliz a toda nuestra gente. ¡Vamos, pulgar! Tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. ¡Argentina, Argentina, 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 Argentina!